Compadre, ¿cómo te empieza la cosquillita de la comedia? La cosquillita no me hago nunca, güey. No, fíjate, yo creo que desde morro, yo desde que tengo uso de razón, siempre en mi mente ha estado ser comediante, o sea, desde que yo me acuerde, no sé dónde empezó, pero sí me acuerdo que disfrutaba mucho ver a, por ejemplo, Tony Flores, que en Paz Canse siempre en domingo. Aparte a Alsa Voce, a Tony Flores, a Jorge Falcón, a Polo Polo, yo creo que ese fue uno de los más así, gran inspiración. En los aspectos de todo lo que logró y todo lo que le abrió camino a los comediantes ahora, porque era lo que mucha gente no entiende, es que no se me hacía tan bueno, no, pero la acostumbró la gente, sí, lo serías. Sí, o sea, fue un parteaguas de él. Fue un parteaguas. Sí, y a lo mejor el contraste completamente, porque también era uno de mis favoritos, era el rey del humorismo blanco, Gaspar Alain de Capulina. Capulina disfrutaba mucho ver su comedia, una comedia más boba, por eso el chulo a veces hace comedia boba, porque me gusta mucho esa comedia, pues, ver las películas de Cantina, un flas, todo, yo crecí viendo comedia desde morro, o sea, disfrutaba mucho ver eso. Mi abuela era novelera, mi abuela de amar, yo me cuidaba a mi abuelita, porque mis papás trabajaban los dos, y mi abuela toda la tarde viendo novelas, era puro drama, era puro... Abuelo, es que antes, aparte, había novela, desde las cuatro de la tarde, hoy ya cambió, pero había la... No, había novelas desde las cuatro, y luego todavía la Cecilia Pinal con los casos dramáticos. Oye, salías bien agüitao, no, esto fue un gancho. Yo esperaba, yo me salía a la calle, a relajarla con la... a relajear con la raza, y a las ocho de la noche ya estaba en la casa de mi abuela para ver el chavo del ocho. ¿Vivías cerca tu abuela ahí de tu casa? No, mi papá llegaba ya como a las nueve, diez de la noche por nosotros. Ah, o tú te quedabas con tu abuela en ese índice. Y ya me iba bien rolado. Ah, sí, ya. A la casa, y ya nomás cambiaba del sillón de la camioneta a la cama, vámonos. Ahorita que dices lo de Capulina, Capulina fue de las personas, de los primeros que tenía patiño, ¿eh? Sí, Viruto y Capulina. O sea, era un patiño para él desde los, bueno, Manuel y Chilisky y todo, pero de los primeros famosos de Televisión Nacional, que eran pareja con un patín, Viruto y Capulina. Sí, que así empezó la comedia con nosotros, como El Gordo y el Otro. El Gordo y el Otro. Y sigue todavía, ¿ah? El Gordo y el Otro.